Se acaba de meter una cucaracha a mi cuarto Amada alerta Amber Por favor ven a matar la cucaracha Es que va a volar en cualquier momento Ahí arriba de... Ahí se está moviendo Ahí No, no, no Ya se metió por ahí Ahí está Aquí está arriba de ti ¡Ay, ayúdame!